Chele, ¿está lista para el bailecito? Chele, dicen que usted... A mí la Cuaqui me estuvo informando. Cuaqui, ven para acá. ¿Es cierto lo que me estuvo diciendo? Toto, voy a votar. Toto, vas a votar. Cuaqui, ¿es cierto lo que me dijo usted? Que el Chele últimamente está agarrando unos pasos prohibidos. Sí, fíjate. Que yo le doy clase el lunes y viernes. Está pidiendo, igual que el hermano. Ah. Entonces sí. Sí, sí, sí. Ya viene de familia eso. Ah, ya. Pero así se mueve el cuerpo perfecto. Sí, se mueve todo, todo. Ajá. Vamos a ver Chele. Los pasos prohibidos que saca en su casa. Y los que Chimirín ha visto. ¿Cómo le es Chimirín? O sea, yo te lo voy a hacer bien. Ajá. ¿Cómo es que dice? Estas son las bases que tiene. ¿Usted lo ha visto? Yo lo vi hace el día en la disco. Ajá. A ver, ¿cómo le hizo? Están las bases así que tiene, más. Los agarra, las perrean. Y en veces cuando hay un montón de gente, hasta se les tira encima. Ajá. Y lo va y la moviera. Entonces es malilla este, hijo. Sí. Vela, Diego. Tienes lo tuyo dicho. Vaya, pues. Vaya, pues. Vaya, pues, Chele. ¿Estás listo para el baile? Póngase ahí, pues. Vamos a ver. Chele, allá arriba tiene espectadores. Mire. Enseñeles. Que usted sí sabe bailar merengue. ¿Estás listo? Si quieres una compañera, échale a cuatro. ¿Estás listo? Sí, listo. Uno, dos y tres. Muévalo, muévalo, muévalo. Eso, eso. Vamos, Chele. Muévalo, muévalo, muévalo. Claro, claro. Ángelo para lo prohibido, Chele. Esa cadera la tiene agarrada. Desuéltela, desuéltela. Esa cadera está agarrada, está agarrada esa cadera. Oh. Vuela, Chele. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela. Eso, eso, Chele. Mueva esa cadera, mueva esa cadera. Vuela esa cadera, quiebrela. Vuela esa cadera, quiebrela, quiebrela. Oh, Chele. No, no me iba yo. Vuela, ¿de dónde? De donde? De familia, de familia. Es cierto, vos. ¿Crees que es mentira lo que yo te digo, vos? Que no la he visto nadie. Y vos, qué bonito, baila, vos. Claro. Cuaki, ven. Cuaki, ven para acá, Cuaki. Cuaki, ven para acá. Cuaki, ven para acá. Lo viste como bailaba. Sí. De la última vez que hicimos el concurso de baile, se movió ahorita mejor, sí o no? Sí. Se movió más. ¿Para que así va? Sí. Ah, Diego. Chele. Chele, quiero decir. Chele, que me olvido lo de Chele. Chele. Ya estamos aprendiendo ahí. Ya estás aprendiendo. El hermano le está enseñando. Hay que practicarlo todos en la casa. ¿Con tu hermano? ¿Y tu hermano igual que vos así baila? Igual. Pero bailan bien. A mí me gusta. Mira. Como nana con sugar. Y de antes que bailan los dos. Disculpa, yo tengo lo mío, papá. Yo sé moverme bien. Yo le estoy enseñando. ¿A quién? Por mi poder. ¿Vos? Vamos a ver a Cuaki cómo baila, pues. Vaya, Cuaki. Usted, Cuaki. Cuaki, usted dice que le ha enseñado sugar. No, no. No, no. Se le hace así como que saber qué es. Vaya. No, no. No voy a decir que le enseñas a sugar, pues. No, mentira. No, no. Mentira. Dale, pues, dale. Vaya, vamos a ver. Mira, te quiero ver. Es merengue. Es merengue. Es merengue. Es merengue. Ah, por cierto, es merengue. No se equivoquen. Chimirín, deja de comer churro. Yo no sé. Alza eso ya, hombre. Es merengue, no sé. Agarrote la panza y tomala. Agarrote la panza, no. Me voy. Vaya, Cuaki. No puedo. Ya está. ¿Está lista para bailar? No, porque tiene hambre ya. Cuaki, decíle unas palabras al Chele. Ahí. Agarrala, decíle. Yo voy a bailar más. ¿Qué te voy a ganar, Chele? Oh. Yo no sé bailar más que vos. Vas a ver. No me muevo como robot. Pero no creo. Ah, como robot. Sí, sí, güey. ¿Y cómo le hacía el Chele? ¿Cómo le hacía? Espérame. No, porque a ver si. Te voy a ganar para tu Chele. Ya te ve. Aquel día lo está practicando con la escoba. Ya te ve. Ya te ve. Ya te accede. Y te deja venir por abajo. Pero yo no lo hago porque por acá lo explico. Ya está practicando. Ah, hombre. Me metí. Vaya, pues. Vamos a ver si estamos listos. Ay, yo. ¿Cómo se hago? El árbol. Yo no sé más. Vamos a ver. ¿Están listos? Para el baile. ¿Cuál que está lista? Sí. Vaya, pues. A la una. A las dos. Y a las tres. 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 No sé más. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde falta Dieguito? Diego, venga para acá Diego. Diego, unas palabras para estos bichos que no bailan bien. Que bailen bien, hombre, o lo quiso. Aprendan a mí, dígale. Sí, aprendan a mí, miren, ya van a ver. ¡Joda la pista! Prueba a tu tocada dedicárselo. Diego, ¿usted ha mejorado con su baile o siempre con los pasos prohibidos? No, sí, ya mejoré ya. ¿O siempre con los pasos prohibidos que manejan? Los pasos prohibidos ya quedaron, ya quedaron. ¿Dónde fue la poza que bailamos? En la poza de último donde bailamos, allá quedó, ajá. En los Borjas. Sí, pero ayer no saqué mucho porque fue a punta. Vaya, entonces, ¿todavía no? ¿No han mejorado los pasos prohibidos? Más o menos. Más o menos. Sí. Vaya, pues. Vamos a ver si han mejorado ahorita los pasos prohibidos. Lista. Vaya. ¿Están listos? Pero quítate porque hoy llevo a loca. Enseñale a estos bichos cómo es que le hacen. Toto, aprenda a ver. Aprenda. Aprenda que así se baila, dígale. Toto, venga a ver. Ah. Yo le voy a enseñar. Mirá, vea, jugosa, jugoso. Aquí ve, este baile va para vos. Veníte. Miren, jugoso, mírenlo. Solo sentado estaba ahí, sin hacer nada. Jugoso, veníte, pues. Aquí se quiere ver con tus pasos prohibidos. Vaya, oye, sí. ¿Están listos? A la una. A la dos. ¿Qué? Vamos. Y a las tres. ¡Vaya, sí! ¡Vaya, sí! ¡Vaya, sí! Bueno, sácalo, sácalo. Llévenlo en la cara, llévenlo. ¡Vaya, sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Agárrenme! ¡Suscríbete al canal!